Música Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos, nunca disolvimos. Música Que lloras para mí, que lloras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. Música A ti se te olvidó, más hasta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi mala. Música 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 Golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí.